1, 2, 3 Hola, ¿cómo están? Yo soy Liti Kondo Y bueno, pues ahora sí se viene el video de la WIC Bueno, no hay nada interesante que contar en realidad Solamente quiero decirles que actualmente estamos a menos 18 grados centígrados De acuerdo al reporte de alta, como siempre les vengo diciendo El día de hoy supuestamente hay una cantidad de sol nublado Pero pues es un sol que parece atardecer para nuestros soles en Ecuador De todas maneras hay algo muy especial que está aconteciendo en este momento Y es que está nevando, bueno, por esta parte es muy común Sin embargo esta nieve es un poco más especial Porque tiene unas formas geométricas así como de cubos y fractales y todo Y no es común que siempre esté nevando de esa manera Porque normalmente cuando está nevando siempre caen como copitos de nieve Pero cuando hay unas manifestaciones diferentes en el ambiente Los copitos de nieve se hacen como geométricos Y empiezan a pegarse en la ropa Y obviamente es más frío y todo lo demás Pero por otras cosas más No está pasando nada interesante en este lugar Hubo una semana muy ajetreada para la universidad Porque vinieron personas de otros países Porque ha habido un festival de muestras de documentales indígenas Y aspectos relacionados Y pues, por supuesto los AMIs han mostrado lo mejor que han podido A sus invitados y huéspedes Y bueno, pues los AMIs tienen sus trabajos que mostrar Y lo más representativo de ellos es una película que se llama Sammy Blood Que representa como que la parte de la identidad de los pueblos indígenas Samis del norte de Noruega Parte de Suecia, Rusia Y también de Finlandia Entonces, estas cosas han estado pasando Por ahora no hay nadie en este lugar Todo ha regresado a la normalidad Y pues, entre otras cosas más Todavía estoy escribiendo mi tesis Estoy alargándola más Estoy incluyendo más fuentes Estoy incluyendo más testimonios Y pronto voy a tener que entrevistar gente Bueno, no creí que tendría que hacer yo entrevistas Sin embargo, tengo que yo hacer entrevistas A personas locales de este lugar Utilizando, bueno, pues la única lengua Que en este momento puedo hablar Para comunicarme con ellos Que es el inglés Espero tener mucha, mucha, mucha suerte Porque esta gente es muy difícil Entonces, solo puedo decirles que Nada, estoy en mis actividades Haciendo ejercicios Repasando el piano Para no desarrollar tendencias suicidas Entonces, en realidad parece broma Pero la cosa no pinta muy bien por aquí De todas maneras Es algo que quería comunicarles Y decirles que todo está muy bonito Todo está muy chévere Dentro de lo que cabe Por supuesto Tal vez a la mitad de la semana de marzo Tenga mis clases Para poder recibir nuevos asesoramientos Para poder profesionalizar más Mis escritos académicos Y también hacer que las cosas Sean mucho mejores todavía En términos de adiestramiento académico Eso, mis estimados damitas y caballeros Solamente quisiera recordarles a ustedes Que tenemos un país muy bonito Yo estando tan lejos Me doy cuenta de lo hermoso que es nuestro país A pesar de tantas pendejadas Que uno puede vivir ahí Creo que en este momento Me doy cuenta de cuánto amo mi patria De cuánto quiero a mi familia De las cosas que me hacen falta De la comida que me hace falta De la gente que me hace falta De el ambiente que me hace falta Y bueno, pues Hay muchas cosas que extraño de mi país De todas maneras Estaré regresando en breve Espero que ustedes estén ahí Y yo compartiré nuevamente junto a ustedes Mi alegría He 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 he